Al final el sabio con pocas palabras se entiende. El necio aunque se le maje, dice proverbios, entre pisón con trigo, el necio nunca dejará su necedad. Es decir que la gente entendida, usted le predica unos 25 minutos y se va entendido para su casa. El necio predícale una semana y más terco se vuelve. ¡Aleluya! Hoy mis hermanos con la ayuda de Dios quieren compartir este mensaje. Yo creo que todos hermanos estamos necesitados de palabra. Podemos ser pastores, evangelistas, maestros en teología, licenciados en teología, pero todos necesitamos palabra. Nadie puede decir en esta tierra que se la sabe toda porque sería un mentiroso. Por más conocedores de la Biblia que seamos, hermanos Dios puede usar hasta un niño para que nos reprenda las cosas que hacemos en esta tierra. Aunque usted conozca palabra, pero siempre Dios necesita hablarle a su vida. Iglesia, mientras yo veo estos versículos en la Biblia, esto me preocupa. Esto me lleva a una preocupación porque hoy en día hay gente que está conformada, se ha conformado pensando que porque está en una silla o porque tiene un cargo dentro de la congregación o porque es pastor evangelista, lo ha llevado a pensar que eso es suficiente para que entre al reino de los cielos. Iglesia, nadie me entra al cielo por ser pastor, por ser evangelista, porque conozca Biblia. Al cielo vamos a entrar porque fuimos obedientes a la palabra de Dios. Yo conozco pastores y son rebeldes, conozco evangelistas y son rebeldes. Muchos están confundidos y piensan que porque tienen 40 años de estar en templo, piensan que ya ganaron su salvación. Iglesia, no nos engañemos, Judas caminó a la par del maestro, pero perdió su salvación. ¡Aleluya! Yo le traigo una mala noticia, iglesia. Le traigo una mala noticia. ¿Sabe por qué le digo esto, mala noticia? Tengo un vecino que es pastor, caminaba mucho conmigo, predicábano, reprendíanos, enseñaban a su doctrina y hoy se le ha metido el diablo a este hombre, como muchos endemoniados que dicen que no, el evangelio solamente es buenas nuevas, no hay que reprender pecado, no hay que hablar de... No, no, solamente buenas nuevas. Al diablo con eso. Es cierto, el evangelio es buenas nuevas, pero también hay que darle vuelta. Que el que no quiera buenas nuevas, hay malas nuevas para esta gente. Y la mala nueva para esta gente es que pastores estarán en el infierno en aquel día. Evangelistas estarán en el infierno aquel día. Y esta es la gente que es Señor. Yo profeticé. Sí, 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 pero nunca te sugestaste a la palabra de Dios. Jesús tiene que darle esta palabra a su pueblo, a sus discípulos. Jesucristo se ve en la necesidad de darle este mensaje al pueblo. Y por cierto, iglesia, estos son versículos que como que los pelitos se ponen de punta. Estos son versículos que ponen a temblar a cualquier tibio en la iglesia. Estos son versículos que vienen a comprometer a cualquier torcida en la iglesia. Porque la gente piensa que porque viene, canta, alaba y hace tal cosa. Hermano, si hasta los mundanos cantan alabanzas. Hasta las brujas cantan alabanzas. La gente piensa que, no hermano, es que cantar alabanza no es garantía de salvación. Hermano, especialmente en estos tiempos peligrosos, hay un montón de gente que canta alabanza. Pero muchos de ellos están en adulterio. Dejaron a sus esposas. Hoy viven con sus amantes. Sin embargo, están hasta hablando lenguas y profetizando arriba de los altares. Pero Dios los conoce, que son una bola de hipócritas disfrazados de oveja cuando son lobos rapaces. Hay hermanitos en la iglesia que si usted se descuida, hasta su mujer le pueden quitar. Y son cristianos, y son diáconos, y te hablan de Dios. Amén, aleluya. El tema que hoy estamos compartiendo se titula, no todo aquel que tiene una Biblia va para el cielo. Dígale que está a su lado, porque tiene Biblia no va para el cielo, dígale. No porque tienes una Biblia va para el cielo. Yo conozco diablos con Biblia, hermanos. Yo conozco demonios con Biblia, hermano. Y es más, cuando el diablo se le acercó a Cristo, que el Señor lo reprenda. El diablo no le habló con filosofías. El diablo no le habló con pensamientos humanos. El diablo se le acercó a Cristo y le habló con la Biblia. Y el diablo le decía en el capítulo 4 de Mateo, Escrito está y escrito está, pero también Cristo le decía. Escrito está y escrito está. Si usted conoce un adulto que habla Biblia, no se preocupe. El diablo también habla Biblia. Si usted conoce una vieja pleitista, chismosa, que habla Biblia, no se preocupe, también el diablo conoce Biblia. Hay mujeres que hablan Biblia, hermanos. Y qué bonito que hablan Biblia las hermanas. Pero siguen siendo las mismas señoras pleitistas, chismosas, noveleras, celosas y de todo un poco. Aquí hay hermanitas que si ahorita se mueren no van para el cielo. ¿Sabes por qué le digo esto? Porque están viviendo una vida doble delante de Dios. Se visten como cristianas, viven aparentemente como cristianas, saludan como cristianas, pero Dios las conoce que no son los que están aparentando ser. Y como bien dicen que las apariencias... Hay hermanitos que andan bien vestidos como cristianos, pero allá en su casa tienen la pistola. Y es que yo soy cristiano, dice, pero mi pistola no es cristiana. ¿Y sabe qué dicen los endemoniados? No me moleste, hermano, porque por algo me voy a salir de la iglesia. Si este endemoniado, ¿qué tiempo se salió? Un hijo de Dios no amenaza. Un hijo de Dios no está, hermanos, amenazando a nadie. El hijo de Dios bendice a quien lo maldice. El hijo de Dios le hace un bien a quien le hace un mal. Jesucristo le está dando una advertencia a sus discípulos y les está diciendo, no todo aquel que dice, Señor, Señor, hermanos, es que hoy en día cualquiera te habla de Dios. Hoy todo el mundo habla de Dios. El católico te habla de Dios. Sí hablan de Dios, pero no obedecen a Dios. El mormón te habla de Dios, pero tampoco obedece a Dios. Los testigos te hablan de Dios, pero no obedecen a Dios. Hasta la bruja te habla de Dios. Dios, ¿acaso no le dice la bruja? Dios le bendiga, mamita. Miren, la bruja hablando de Dios. Y aquí no sé si hay brujas, pero sí hay gente que visita brujos. ¡Aleluya! ¿Por qué cree usted que Apocalipsis 21.8 dice que los hechiceros tendrán su parte en el lago de fuego? ¿Por qué cree que esa palabra está ahí? Porque hay gente bruja dentro de la iglesia, gente que practica brujería, ocultismo, hermanos y cuanta basura del diablo adentro de las congregaciones. Hace unos días estuve en una campaña y el pastor me decía, pastor, he tenido luchas, he tenido pruebas para que esta campaña se realizara. Y le digo yo, hermano, ¿y qué luchas usted tuvo? Yo pensé que por ahí eran cosas raras o como cualquier proceso que el cristiano pasa. ¿Y sabe qué me dijo este pastor? Mire, hermano, pastor, he tenido luchas. Mi nenita dice, todo en este mes le han hecho ojo, ojo y ojo. ¿Y usted qué ha hecho? Pues hay que curarla de ojo, hermano. Mire cuántos hijos del diablo brujos en la iglesia curando de ojo. Eso, hermano, eso es curandería, eso es hechicería, eso es brujería. El ojo no existe para el hijo de Dios porque el que habita al abrigo del altísimo mora bajo la sombra del omnipotente. Y todavía dice la señora, la hermana tiene ministerio. ¿Y qué ministerio? De curar de ojos brujos. La señora. Menos los amenes y más trompudir. Ahí anda el hermanito con una cola de conejo en su llaveo o con una patita de conejo. Porque crea usted, supuestamente para llamar suerte, suerte del diablo, hermano. El cristiano no tiene suerte. El cristiano lo que tiene es la bendición de Jehová. Y la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No todo aquel que dice, señor, señor, va a entrar al reino de los cielos. Es que cualquiera te habla de Dios, hermano. Hoy es fácil encontrar gente que te habla de Dios. Hasta los ateos hablan de Dios, aunque no crean en Dios, pero te hablan de Dios. Todo el mundo te habla de Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Por eso Jesucristo le reclama en el capítulo 13 de Lucas. Y Jesús reclama al pueblo y le dicen, ¿por qué me llamas señor, señor, y no obedeces a lo que te digo? Así hay gente que dice, señor, señor, pero no se quiere bautizar. Así hay gente que dice, señor, señor, pero no se quiere casar con su pareja. Entonces, ¿para qué dice, señor, señor? ¡Venga, Dios! Es que ese es el problema, iglesia. Es cierto que hay cosas que no se pueden evitar. Estamos en tiempos proféticos y eso no se puede evitar. Y en los tiempos proféticos, a mí la Biblia me dice que en los últimos tiempos, y estamos en últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ve enfriar. Y estamos en ese reloj profético donde el amor de muchos se está enfriando. Pero cuando se habla del amor, no se habla del amor de allá afuera. Porque, por cierto, allá afuera no hay amor. Lo que hay es hipocresía. Cuando Cristo dijo eso, se refrió al amor que tiene que haber tanto del cristiano. Porque hoy hay un tipo de amor fariseo. ¿Y cuál es el amor fariseo? El amor fariseo es aquel que si me amas, te amo. Si me das, te doy. Si me invitas, te invito. Si no, no. Ese es el amor fariseo. ¡Aleluya! Y ese es el amor que existe aún en pastores hoy en día. Como este me invitó, lo invito. Como vino, voy. Como me da, le doy. Si no, me da, no le doy. ¿Por qué crees que hay un montón de jovencitas embarazadas? Porque se vive el amor fariseo. Si me das la prueba de amor, me creo que me aman. No, no. Al diablo con eso. El amor, hermanos, no se demuestra con palabras y etcétera, etcétera. Dios demostró su amor enviando a Jesucristo a esta tierra. Y es que el amor se demuestra con hecho. Cuando la persona ama, respeta, valora y se sujeta a la voluntad de Dios. ¡Aleluya! 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 Apaga esa bocinita, hermana, por favor. Gracias, hermana, gracias. La gente hoy en día piensa que porque habla de Dios, piensa que eso es todo. Ir al reino de los cielos, hermano. No es eso. Si el hablar de Dios, hermanos, es más. Si, hermano, la Biblia dice que los demonios, ¿qué dice? Creen y tiemblan. Si es que todo el mundo cree en Dios. Y hay gente que no llega ni a demonio. ¿Sabe por qué? Porque los demonios no solo creen, los demonios tiemblan. El hermano peca y usted cree que tiembla. La hermana peca, usted cree que tiembla. No llega ni a demonio. La hermanita participando en la fiesta del mundo. Y no tiembla. No llega ni a demonio. El hermanito tiene su esposa y tiene su amante. Y no tiembla porque no llega ni a demonio. Aquí hay hermanos que se miran bien cristianos de cara. Pero todavía le pegan a su esposa. Le pegan sus sacones de aire. Son celosos los hijos del diablo. Aquí hay hermanitos, hermanos, que tienen una Biblia. Son diáconos de la iglesia. Pero el día domingo no lo busquen la iglesia. Aquí búsquenlo en el campo. Aquí está hartándose pelota. No le agaches, no le agaches. Y como el pastor que también tiene es otro medio mundano. Igual que él, no le dice nada. Y si le dice algo, hermanito, hermanito, hermanito. Ni que nada. Dígale, hermano, oiga lo que dice la Biblia. Si alguno dice la Biblia, si es amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y usted como cristiano no le compite estar metido en la basura del mundo. ¡Aleluya! Hay hermanos que andan con una gran Biblia entre el morral. Tremenda Biblia, hermanos. Pero el diablo lo que hay encaramado en la nuca también. Hermana celosa, reprenda al diablo, hermana. ¿Cómo es eso que cristiana diaconiza y no sé qué tanta cosa? Y vive celando a su marido. Señora, lo que usted tiene metido es un espíritu de perro. Un espíritu de chucho. Porque solamente el perro dice la Biblia. Hermano, es que así dice Santiago. Que el que tiene celos, este tiene una mente diabólica animal. Es que cuando yo soy cristiano, el espíritu de Dios entra en mi vida. Celos y todas las cosas del diablo desaparecen. Porque de modo que según el Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. No todo aquel que dice Señor, Señor. Entrarraña el reino de los cielos. Ojo, pero mire cómo Cristo le da la salida. Mire cómo nuestro Señor Jesucristo da la salida a este problema. Porque aquí la gente se siente encerrada. Pero Cristo le da la salida a este problema. Y dice, si no, si no, aquel que hace. Hay gente que ahorita está preocupada porque quiere ser pastores. Algo otros están preocupados porque quieren ser evangelistas. Y sabe por qué muchos quieren ser pastores? Porque no quieren sujetarse a un reglamento de la iglesia. Sabe por qué muchos quieren ser pastores? Porque dicen que ya hay buena plata. Váyase al diablo con su locura. Si usted supiera lo que un pastor padece. Si usted supiera lo que un pastor... Eso sí, pastores de Dios, no pastores pícaros y sinvergüenzas. Como los que hay hoy en día. Metidos incluso hasta en el narcotráfico. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Porque hay pastores que están vendidos con el narcotráfico, hermano. Ahí están los hijos del diablo pidiéndole a Dios. Supuestamente para que vendiga más al narcotráfico. Mire que hijos del diablo más rompidos, hermano. ¡No es cierto! ¡Aleluya! ¡Señorada todavía! ¡Aleluya! ¡Me fueron! Y se atreven a hablar de Judas. Que Judas vendió al maestro. Y esto sin fe. Por lo menos Judas lo vendió solo una vez. ¿Cierto o no es cierto? Por lo menos Judas lo vendió una vez. Pero hay sinvergüenzas que lo venden a cada rato. Es que cuando se vende a Cristo es cuando tú vendes la palabra. La palabra es Cristo. ¡Cristo es la palabra! ¡Aleluya! 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 Y hay un montón de pastores metidos en el narcotráfico, hermanos. ¡Metidos en la política! ¡Aleluya! ¡Aleluya! A ver políticos, hijos del diablo! Estoy hablando con los que supuestamente son cristianos. Usted como cristiano no le corresponde estar metido en la basura. Es cierto, iglesia, en los tiempos de la ley, la Biblia dice que Dios pone y quita reyes. Es cierto, pero es que en los tiempos de la ley, era Dios quien ponía a los reyes. Estos infelices no los pone Dios. Si es posible, matan para quedar en ese puesto. Si es posible, asesinan para quedar como reyes o presidentes de la nación. ¡Eso es lo que Dios! Si es posible, matan con tal de quedar en esa silla. ¡Aleluya! ¡Venga! ¡Aleluya! ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya Dios! Sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. No procures cantar bonito ni predicar bonito, iglesia. No procures estar haciendo tanta cosa. Mejor procuremos hacer la voluntad de Dios. Porque la gente procura más esto y el otro y aquí y allá. Pero son pocos los que procuramos hacer la voluntad de Dios. ¡Aleluya Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya Dios! ¡Habla Dios! Tengo una pregunta. A conciencia. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya! ¿Estás haciendo tu propia voluntad? Porque yo encuentro tres tipos de voluntad en la Biblia. La voluntad humana. ¿Sabe cuál es la voluntad humana? Es como por ejemplo depositar una ofrenda. Eso no es ni voluntad de Dios ni voluntad del diablo. Eso es voluntad humana. ¡Aleluya! Todo mundo da una ofrenda. Porque está haciendo voluntad humana. Pero Timoteo también me habla que muchos están esclavos haciendo la voluntad de Satanás. ¡Aleluya! Es decir que cuando usted, hermano, se revuelta en el pecado, no me venga diciendo que usted está haciendo la voluntad de Dios. Usted está haciendo la voluntad de Satanás. Y hay gente en la iglesia, igual que el marrano, le gusta revolcarse en el hodo. Iglesia, si Cristo ya te limpió con su sangre preciosa. Cristo ya te hizo santo, te hizo justo, te hizo perfecto con su sangre preciosa. ¿Qué tienes que estar haciendo? ¡Revolcándote en el hodo! ¿Sabe cuál es el problema? Que aún hay gente endemoniada que ha agarrado los púlpitos para mandar al infierno a mucha gente. ¿Sabe quiénes son esos? Aquellos que dicen, no, hermano, si aquí no hay ningún bueno en esta tierra. ¿Ha oído a esos predicadores, hijos del diablo, instrumentos de Satanás? ¿Los ha escuchado o no los ha escuchado? No, hermano, dice, aquí no hay ningún bueno en esta tierra. Ahora, Jesucristo dijo, no hay ningún bueno porque todos somos malos. Yo le traigo una noticia buena y mala. ¿Cierto? Jesús dijo, cuando llega un hombre rico y se le presenta, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué le dijo Cristo? No hay ninguno bueno, sino solo uno, que es Dios mi Padre. Pero mire, para acá, mire, para acá, mire. Ahora le traigo una mala noticia. ¿A quién Cristo le dijo esa palabra? ¿A quién le dijo que no había ningún bueno? ¿Para quién fue esa palabra? Esa palabra no fue para su discípulo. Si usted lee el capítulo 19 de Mateo, a Jesucristo lo tenían rodeado. ¿Y sabe quiénes lo tenían rodeado? Esta bola de fariseos, hijos del diablo, hipócritas, que conocían la Biblia, pero no practicaban la Biblia. Así como estos fariseos que se encuentran hoy en día en muchos templos, conocen Biblia, pero no practican Biblia. Estos son los fariseos. ¡Bien! ¡Aleluya! Ahora bien, y Jesús se le queda viendo a este muchacho y le dice, no hay ningún bueno, pero señalando a los fariseos, nunca se lo dijo a sus discípulos, sino a los fariseos, porque de los fariseos solamente Nicodemo y Pablo, que se repitió, después todos se fueron al infierno. ¡Aleluya! Porque si usted dice que no es bueno, le traigo una mala noticia. Capítulo 13, versículo 48 de Mateo, dice que todos los malos les están esperando al infierno, porque el reino de los cielos es como una red, que agarra todo tipo de pez, y lo bueno lo aporta para echarlo en cesta, y lo malo, dice la Biblia, ser echado en el infierno, ahí será el lloro y el crujir de diente, pero para eso es esta campaña, para que aquel que piensa que es malo, venga Jesucristo, y la sangre de Cristo lo limpie de pecado. ¡Aleluya! O como aquel predicadorcito a medias, que esconde su pecado atrás de un púlpito, y agarra el versículo del capítulo 3, versículo 4 de Romanos, cuando dice que no hay ni un justo en la tierra, que no hay ni un, el tema dice que no hay ni un justo, y que todos somos mentirosos. ¡Aleluya! Algunos como que ya no les cuadró, ¿verdad usted? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es cierto, dice que Dios se inclinó por la tierra, para ver si encontraba un bueno, para ver si encontraba un justo, y no había ni un justo. Pero ¿para quién es esa palabra? Para aquel que está apartado de los caminos de Dios, porque hay gente, yo conozco gente que no es cristiana, hermano, y son más diezmadores que muchos cristianos, ladrones que están en las iglesias. ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén más trampudos, hermano! Poco a poco como que la trompa de elefante le va creciendo. Yo conozco gente que no es cristiana, son ofrendadores, son diezmadores, pero eso no implica que ellos son buenos delante de Dios, aunque sean ofrendadores, sean diezmadores, pero Efesios 2.1 dice que están muertos en sus delitos y pecado. Si hoy somos justos, no por méritos humanos, como dice el apóstol Pedro, sino por su preciosa sangre, que fue derramada en la cruz del Calvario, dice 1 Corintios 6.11, que esa sangre nos hizo justos y nos hizo santos. ¡Aleluya! 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 Si no le gusta, puede irse para su casa, porque unos poco a poco se van saliendo, se van chispando. ¡Aleluya! 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 Pero mismo Dios nos da su respuesta a través de su palabra. En la primera carta de Tesalonicenses 4.3, dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación y que la gente se aparte de fornicación y que el hombre tenga a su esposa en honor, en santidad, en respeto. ¡Esa es la voluntad de Dios! ¡Hermanita! ¡Hermanito! ¡Revisale la falda a su esposa si van enseñando las piernas o las nalgas! Porque hay pastores que les gusta que a su esposa andan enseñando piernas y nalgas. Pastores carnudos, endemoniados, hijos del diablo. Andan a su esposa con la faldita arriba de la rodilla y bien apretaditas. Pero yo creo que estos endemoniados no vinieron, hermano, no les contiene. Sabían que Carlos Rivas venía a predicar la palabra. Porque si hubieran traído un profeta de aquellos que cuando sopla la gente, la gente cae patas arriba, este campo estaría lleno, hermanos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es vuestra santificación. ¿Y qué significa santificación? La palabra santificación se deriva de la palabra santidad. Y santidad es lo que menos se predica hoy en día. Solo escuche usted mensajes de bendición, mensajes de prosperidad, que entre más grande es tu billete, más grande es tu bendición. Es cierto, la Biblia dice que siembra generosamente, generosamente cosecha, pero Cristo dijo ¿De qué le sirve al hombre que granje de toda tierra si su alma se pierde? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cómo cuesta, Pastor Marlon, encontrar pastores que prediquen de santidad? ¿Por qué las hermanitas andan como que fueran gringas con el pelo amarillo? Hipócritas, sinvergüenza. Imagínese, no han llegado a Estados Unidos y andan con el pelo amarillo. ¿Y qué tal y si llegaran a Estados Unidos? Capaz que se arrancan los ojos y se meten ojos de pollo. Pero no solo eso, no solamente las hermanitas hipócritas andan con el pelo pintado hasta hermanitos hipócritas. ¡Aleluya! Mire para acá, mire para acá. Revísele la cabeza al hermano que está a su lado. Ya son viejos, tienen 70 años y no se les miran las canas. Negra tiene la cabeza como que fuera cabeza de clarinero. Y la pregunta es ¿Y las canas dónde están? ¡Aquí está, Pastor! ¡No, dice el viejo Mañoso! Es que yo me voy a poner mi pelo negro para ver qué cacho, cacho de diablo tiene usted, señor. Déjese las canas, hipócrita. Si ya está viejo, déjese las canas. La Biblia dice que las canas son honra delante de Dios. Así que si tu cabeza se está poniendo blanca, ¡Apá te está honrando! ¡Apá te está poniendo blanca, ¡Apá te está poniendo blanca! 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 Sí, porque a veces reprendemos a la hermana que anda con el pelo amarillo, pero no nos damos cuenta que el hermano también se lo pinta de negro. ¡La misma pintura es, hermano! ¡Es la misma hipocresía! ¡Apá te está poniendo blanca! ¡Apá! ¡Aleluya! 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 Y eso es lo que a Cristo le molesta, la falsedad. ¡Aleluya! Por eso le digo que estamos en tiempos proféticos como cuando Cristo dice en la Biblia que sintió hambre y que vio Cristo una higuera. Esa higuera representa el pueblo de Israel, o sea, la iglesia. ¡Aleluya! Y cuando Cristo llega Dice que la higuera estaba frondosa Pero la sorpresa que no había higos Y no solamente hojas Alguien me preguntó pastor Y entonces por qué la higuera tenía hojas Si no tenía higos Es que ahí está la clave Que la higuera estaba viviendo una vida de apariencia Una vida de falsedad Así hay hoy en día cristianos que viven Una vida de apariencia Que pretenden ser lo que no son Gloria a Dios Aquí hay gente hija del diablo hermano pastor Que no me pueden ver pero aquí están Y no creen que vinieron por venirse a gozar Sino que el que hace la voluntad de mi padre Que está en los cielos Pero esto es lo más triste Muchos Es que esa palabra mucho resalta en la Biblia hermanos Esa palabra mucho yo la encuentro varias veces en la Biblia Por ejemplo en Mateo 7.13 la vuelve a encontrar Cuando Cristo dice Entrad por la puerta estrecha Porque ancha la puerta Y angosto el camino Y ancho el camino que lleva a la perdición Y luego dice Y muchos Son los que van por ella También Jesús dijo en una ocasión Muchos son los llamados Y pocos los escogidos Y pocos los escogidos Muchos Y esa palabra muchos cuando usted estudia Significa cantidad exagerada Es decir que de esta cantidad Si al caso nos iríamos con Cristo Unos 20-30 Amén Porque no lo dijo yo Lo dice la Biblia Y es que aquí hay gente Que canta, predica esto y el otro Y hasta sonrisa Dios le bendiga hermano pastor Dios le bendiga En su cara se lo dicen así Pero por sus espaldas Se lo están hartando vivo Por sus espaldas Un desgraciado Como critica ese desgraciado Como juzga Por eso a mi me gusta predicar en los velorios ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de cristianos Cuando se muere una persona Lo están metiendo al cielo Hermano Si aquí hay gente que son diáconos Que si se mueren no van para el cielo Algunos solo por la sencilla razón De no querer perdonar ¿A que eso no dice Mateo 6, 14 y 15? Que si tu perdonas Dios te perdona Y si tu no perdonas Tampoco Dios te perdona Y acaso el perdón No se lleva dentro del corazón Hay gente que te habla Pero no te ha perdonado Y si te ha perdonado Solamente de dientes al labio Más no de corazón Y me dijo una hermana de la iglesia Pastor ¿Y cómo puedo saber Si yo la perdoné de corazón O solo de dientes al labio? Es sencillo Cuando una persona Ha perdonado solamente De dientes al labio Por ejemplo En el matrimonio Siempre hay discusiones ¿Cierto? Digo discusiones No pleitos A veces por la comida Por el niño Por la ropa Etcétera Pero a veces Es una pequeña discusión Empieza Y empieza la mujer Con el marano Si dice la mujer Yo por bruta Estoy con usted Acuérdate Que usted tiene hijos allá Tiene hijos allá Y tiene hijos allá Y yo por bruta Estoy con usted Y viene el hombre Y también le saca Los chirajos al sol A la mujer Si yo también Por burro estoy con vos Acordate que vos Era julada Y vivías con la julada Y andabas allá Hermanos Es que sabe Por qué la gente Se saca los chirajos al sol Porque no se han perdonado De corazón Solamente se han perdonado De dientes a labios Porque dice Isaías 44-25 Que cuando Dios perdona Perdona de corazón Y cuando nos perdona Sepulta los pecados Y nunca se recuerda De ellos No me quisiera Ir sino darle esta palabra Muchos me dirán En aquel día ¿Cuándo va a ser Aquel día? Cuando nos presentemos Delante de Cristo Muchos me dirán En aquel día Señor Señor ¿Acaso no yo profetizaba En tu nombre? Echaba fueras En tu nombre Demonios Hacía milagros En tu nombre Por ahí viene lo triste Que Cristo le dirá Sí Pero no los conozco Señor Pero si yo profetizaba Cuando el pastor Leyó la lectura Hermanos Mi corazón Se llenó de gozo Y a la vez tristeza Fue la apertura En el capítulo 2 Versículo 1 ¿De qué libro? Hechos Porque ese versículo Muchos lo han malentendido Para decir Lo que la Biblia No quiere decir Porque muchos Miren Señor Yo profetizé En tu nombre Sí ¿Sabe cuál es el problema? Que hay gente Que anda profetizando En el nombre de Dios Pero Dios nunca Los ha mandado Han tomado El nombre de Dios Para decir Así dice Dios Así dice Dios Dios no te ha dicho Nada mentiroso Cierra la boca Hoy está de moda Que cualquier peludo Te dice Así dice Cuando Dios nunca Te ha dicho nada Mentiroso A veces hay gente Que me llama Y me dice Pastor Ore por mi pastor A ver ¿Qué le revela el Señor? No me revela nada Hermana No me revela Yo no soy profeta Soy un simple Pastor de Dios Pero está de moda Hermanos Que cualquier infeliz Ando Así dice el Señor Así dice el Señor 21 hechos de apocalipsis Los mentirosos Tienen su parte En el lago de fuego Pero no solo eso Lo he gritado varias veces Hoy hay un montón de mentirosos En las iglesias Profetizando Y hablando lengua Pero escuchen los iglesias No son lenguas angelicales Son lenguas aprendidas Yo como siervo de Dios Yo creo en el bautizo Del Espíritu Santo Creo en las lenguas angelicales Creo en la danza Del Espíritu Santo Creo en las manifestaciones Del Espíritu Santo Pero no creo En este montón De tacuacides Que andan hablando Lenguas Y lenguas aprendidas ¡Aleluya! ¡Ven! ¡Aleluya! ¡Hay poder de Jesús! ¡Hay poder de Jesús!